¡Suscríbete al canal! En estos instantes lo está haciendo siempre el 7 Átomo Paico, refirme en la vanguardia, mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4 de la sexta, abierto lo hace el competidor número 8, me tengo fe, por el lado de la vista queda el número 2, Barahoma, abierto lo hace en la quinta colocación el número 1, Sostenedor, van a pasar los competidores por la señal de marcatoria de los 1.300 metros ahora, siempre el 7 Átomo Paico, refirme en la vanguardia, enseña el camino, mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 4 de la sexta que va a ir en búsqueda del puntero, en la tercera colocación queda el competidor número 8, me tengo fe, cuarto queda el número 2, Barahoma, van a pasar por los 1.100 metros ahora, siempre lo está haciendo el número 7 Átomo Paico, vuelve a estirar ventaja sobre el número 4, la sexta, más ahora queda la competidor número 5, gana una rita, abierto lo hace el competidor número 1, Sostenedor, más abierto lo hace el competidor número 2, Barahoma, se aprestan a abandonar la recta de enfrente, siempre lo está haciendo el número 7 Átomo Paico en la vanguardia, mantiene tres largos de ventaja sobre el 5, gana una rita, abierto lo hace el número 4, la sexta, más abierto va a ir en búsqueda de los punteros, el número 2, Barahoma, por el lado de la pista queda el número 1, Sostenedor, y más ahora lo hace el número 3 de lo lindo, están en los 600 metros ahora, siempre el 7 Átomo Paico en la vanguardia, tres cuartos de cuerpo de ventaja, sobre el número 5 gana una rita, y se suma abierto a los punteros el número 2, Barahoma, van a pisar los 500 ahora, siempre el 7 Átomo Paico en la vanguardia, y se aprestan los competidores a hacer ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos enates con lucha por la vanguardia, por el lado de la pista el número 7, Átomo Paico, abre y búsqueda los punteros, resueltamente el número 2, Barahoma, mientras Modesto queda el número 5, gana una rita, últimos 250 metros para el disco, domina fácilmente las acciones, el número 2, Barahoma, comienza a estirar ventaja sobre el número 7, Átomo Paico, y más ahora queda por el lado de la pista el número 1, Sostenedor, abierto el 4, el 7, último 100 metros para el disco, el 2 Barahoma, corre fácil en la vanguardia, con ventaja sobre el 1, pocos metros, 2 Barahoma, con ventajas apreciables sobre el 1, Sostenedor, y cruzaron el disco.